Música Hoy estamos realizando la tercer cura fenotípica en manos de nuestro gran jurado Patricio Espiasi que viene de Jereford Mesopotamia para acompañarnos para hacer esta última jura de la cuarta prueba así que bueno, en pleno trabajo en este momento atrás nuestro realizando la jura Hoy termina la prueba porque con los puntos que sacan los toros en esta última jura fenotípica ya podemos cerrar todos los índices y hoy por la tarde se declara el ganador de la prueba y los toros que han superado la misma Estos toros ya tienen todas las mediciones hechas en cuanto a área de ojo y bife, grasa dorsal, grasa de cadera y grasa intramuscular circunferencia y clótar y calidad seminal aumento de peso y el último índice que nos falta para terminar la prueba hoy es el índice fenotípico que sale del conjunto de las tres juras fenotípicas que hemos realizado este año El remate es el lunes 27 de septiembre con el martillo de Pedro y Eduardo Pérez Consignaciones Córdoba en las instalaciones de Sociedad Rural de Jesús María Es un honor muy grande que realmente que me hayan invitado los creadores de la zona, de la centro-oeste siempre cuando uno lo llama, yo le comentaba a Martín Borda que fue el que me llamó hay dos cuestiones que tenemos que hacer hay una que no se puede autopostular y otra cosa que no podemos es negarnos digamos, porque que piensen en uno, colegas nuestros, es un honor muy grande así que no lo dudé un segundo, con mucho gusto y bueno, siempre tratando de aportar lo que uno pueda aportar dentro de las posibilidades de uno una suerte para mí porque es cuando los toros están más desarrollados es más fácil en cierto modo, más difícil es cuando los toros están en su recría así que me encontró con los toros ya desarrollados, ya expresando su potencial Bueno, ¿y cómo los has visto? Bien, 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 impecable, impecable yo realmente, uno, dividimos en cuatro grupos como se suelen hacer en estas pruebas yo quería realmente, quería que los grupos queden parecidos en número que queden de seis animales, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y bueno, después de todo empezamos a revisar y uno ya va en el grupo 3 y decís, bueno, acá hay toros, muy interesante, no me estaré equivocando no estaré mirando el grupo 2 y no, realmente era el grupo 3, pero realmente, como le decía acá estamos en un momento de la raza que ya quizás no de mejoramiento sino de perfeccionamiento y ciertos detalles, por ahí son los que un toro relegan a un grupo pero no por eso dejan de ser muy útiles sobre todo para los criadores comerciales hasta el grupo 3 los toros eran muy parejos los grupos 4, por ahí hay unos toros un poco con menor desarrollo pero de todos modos creo que una gran cosa para la zona es tener este tipo de animales creados en condiciones pastoriles como siempre la Universidad Católica está atento en todos los detalles así que la prueba de un año más ha marchado muy bien realmente nos sorprende día a día la raza se adapta muy bien, no es fácil que se puedan medir y hacer todas las mediciones con toros de distintos establecimientos así que realmente estamos contentos con la evolución que ha tenido la prueba en sí y la raza hay toros que han ganado un kilo 200, un kilo 300 por día eso es muy bueno realmente está muy pareja la torada hemos mejorado como raza algo que estamos buscando desde la subcomisión Jerez por Centro en esta prueba de pastoril lo que es mejorar la circunferencia escrotal que lo hemos logrado y bueno, también los toros han tenido una buena medición de área ojo de bife que es algo muy importante porque son toros que van a ir a producir carne o sea, van a dejar ese ítem muy marcado en sus generaciones nosotros venimos de Villa Dolores el nombre de nuestra cabaña es San Jorge queda al oeste de Córdoba en una zona muy dura prácticamente toda la producción ganadera que se hace es en monte nosotros estamos trabajando buscando moderar el frame de la raza para lograr madres que sean adaptadas a la zona nuestra nosotros venimos, bueno, buscando hacer algo de genética buscando animales que se adapten moderando el frame y que se adapten más que todo a nuestra zona y viendo, comparándonos con las otras cabañas a ver si vamos mejorando y cómo venimos haciendo nuestro trabajo hay dos cosas que quiero destacar es a la Universidad Católica la dedicación el trabajo el tiempo que le dedican y el estado de los animales es superlativo y por otro lado al jurado que ha hecho una jura muy prolija bien hecha y sin nada que criticarle porque siempre todos los que no ganamos a veces nos toca decir algo porque no gano pero bueno yo tuve suerte salí entre los cinco primeros en los cinco primeros todos los que están en el grupo A así que bien bien la verdad que que hay una torada muy buena que el que venga al remate ahora en septiembre no va a tener este dudas de comprar cualquier lote porque el desde el primero hasta el final son toros muy parejos muy prolijos toros que han cumplido con todos los requisitos que que la Universidad y la prueba exige entonces creo que que están en presencia de unos toros que que este cualquier toro que lleven no se van a equivocar